El mejor hombre que he conocido en la Tierra Mi mayor influencia en todo lo que refiera Él era así, toda bondad, toda alegría De él heredé, la sonrisa, los labios, yo por él sonreía Hoy se siente tu ausencia por toda tu casa Me persigue en el alma una triste nostalgia Porque él fue así, un padre ejemplar Lo mejor de mi vida Y se nos fue, porque Dios le brindó Pasar junto a él a una mejor vida ¿Por qué te fuiste papá? ¿Por qué está triste y sola mamá? ¿Por qué nos tenemos que resignar? Que te hayas ido al más allá ¿Por qué te fuiste papá? ¿Por qué no sueles si ya estás en paz? ¿Por qué esta vida ya no es igual? Y en mis recuerdos tú vivirás ¿Por qué te fuiste papá? ¿Por qué no sueles si ya estás en paz? ¿Por qué está triste y sola mamá? ¿Por qué nos tenemos que resignar? Que te hayas ido al más allá ¿Por qué te fuiste papá? ¿Por qué no sueles si ya estás en paz? ¿Por qué no sueles si ya estás en paz? Porque esta vida ya no es igual Y en mis recuerdos Tú vivirás Tú vivirás Tú vivirás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!